Matías Andrés, ok, si vos sos una niña, una jovencita, te pido que te sentes dos minutos y escuches esta canción, ok, y tomes conciencia, estas cosas pasan, dice, ya, ya. Ella tiene tan solo 12 años de edad y le encantan todas las clases de redes sociales, el Twitter, el Facebook, también el Instagram, y le encanta con todo el mundo poder charlar, charla con sus amigas, charla con sus amigos, su padre le prohibió charlar con desconocidos, dije a tener cuidado si te hablan atrevidos, vos no le contestes, es lo único que te pido, entre charla y charla le llegó un mensaje, ella entra a su perfil y era un niño con traje, no lo conocía pero se veía galán, así que agarró y le comenzó a charlar, las primeras palabras fueron, hola como estas, ella le dijo muy bien que esperaba la mamá, que se había ido al supermercado a comprar y que la había prohibido con extraños charlar, él le insistió, hablemos, ¿quién te va a ver? yo tengo 13 años y te quiero conocer, ella al niño le gustó y le puso también, él le puso vamos a vernos mañana, si vos podés, ella pensó enseguida y se acordó lo que el padre mil veces le recalcó, hijita tened cuidado que vos tenés 12 años, no quiero que te hables con ningún extraño, la cuestión del caso que ella le dijo que sí, que la esperaba en la placita puesta con un buzo gris, lo que ella no sabía que él nunca le iba a decir, es que él era un violador y era falso su perfil, la niña se encontró y ella desapareció, tres días por cielo y tierra la poli la buscó, la encontraron tirada y muy lastimada, como pudo la niña dijo que había sido violada, la mamá sale corriendo con ella para el hospital, llega el doctor, salga mi hija, se encuentra mal, señora no desespere, la vamos a tratar, la meten para la sala casi sin respirar, tres noches y dos días, la madre en oración, Dios sálvamela, te lo pido por favor, el doctor salió y en la mano le entregó los resultados que decían su hija no resistió, yao, Matías Andrés, ok, esta canción es para que tomen conciencia, estas cosas no tienen que suceder más, ok, esto no es broma, andan muchas, muchas personas malas haciendo estas cosas, y estas cosas pasan, la vemos todos los días en la televisión, desapariciones de niñas, de mujeres, así que tened cuidado con quien charlas, con el Facebook, quien te manda mensajes, no hables con personas que no conozcan porque estas cosas pasan en realidad, ok, y no tiene que suceder más, compartí mensajes si te gustó el video, Matías Andrés, y yo mandéles saludos a la gente de La Pampa, de Catamarca, de Moreno, a la gente de Bahía Blanca, de La Madrid, de Polvorino, de Buenos Aires, de Santiago, de Chile, de Uruguay, la verdad, muchas gracias por el apoyo, gente, acá hablamos de la realidad, ok, la letra es diferente, compartí el video si te gustó, yao, Matías Andrés, no,